Con la intención de que el rezago en maestros bilingües disminuya y puedan atender a los niños migrantes, la Secretaría de Educación de Zacatecas comenzó con la capacitación de docentes en este tema. Antonio Acosta Rodríguez, coordinador del programa binacional Educación Migrante, comentó que el hecho de que exista una brecha lingüística entre el profesor y el resto del grupo, con el alumno que regresa de Estados Unidos, provoca que no haya una buena comunicación ni relación ideológica. Con el fin de que el maestro tenga esa comunicación o esa relación dialógica entre maestro y niño migrante, para que le dé una buena bienvenida, bienvenida desde el punto de vista didáctico. Una bienvenida en el cual el niño se sienta como parte del grupo, que este tipo de diplomado va a fortalecer situaciones de integración al grupo del niño. Porque si sabemos que a través del proceso de comunicación, si el maestro está preparado con el idioma de Shakespeare en un nivel básico, pues al menos el niño va a decirle, maestro no le entendí este contenido, o me permite ir al baño si el niño no habla nada mucho español, ¿verdad? Entonces estamos solucionando el problema, parte del problema, porque es un problema muy complejo. Sabemos que no lo vamos a solucionar al 100%, pero estamos cubriendo gran parte de las regiones. El diplomado consta de 180 horas, tiene un estatus de diplomado para que tenga estatus de diplomado, tiene que tener 180 horas en turnos sabatinos, no va a repercutir en cuanto a suspensión de clases, etc. Va a ser en turnos sabatinos con horario de 9 a 2 de la tarde. Va a ser sesiones sabatinas de 12 sábados. Explico que con la finalidad de que el niño migrante sea bien recibido desde el punto de vista didáctico y se desarrolle mejor, además se sienta parte del grupo, surgió la idea de crear el diplomado donde a través de talleres, se enseña inglés básico a los docentes y a manejar la transculturación de los alumnos una vez que retornan del país vecino. Con imágenes de Adrián Alvarado, Abigail Salinas, NTR Televisión.